... Buenas noches, bienvenidos al presente avance informativo en directo. Les saluda Marilyn Rivas. A esta hora nos trasladamos al Palacio de Miraflores. Allí se encuentra nuestra compañera Melanie Moncada. Buenas noches, Melanie. Buenas noches, Marilyn. Para ti y para los usuarios que sintonizan a esta hora venezolana de televisión, en efecto, los saludamos desde el Palacio Presidencial, donde a esta hora el Vicepresidente Ejecutivo de la República, Tarek El Aysami, se va a dirigir al país luego de las movilizaciones que se registraron el día de hoy en la capital venezolana. Vicepresidente, buenas noches. Lo escuchamos. Bueno, muy buenas noches. Saludamos a toda Venezuela desde aquí, desde el Palacio Presidencial de Miraflores. Palacio del Pueblo. El pueblo hecho gobierno. Hoy, 19 de abril, día memorable, día histórico. Queremos aprovechar este espacio, estos breves minutos, que nos ha facilitado nuestro compañero Miguel Pérez Pirela y su extraordinario programa Cayendo y Corriendo. Está presentándole al país evidencias y verdades contundentes. Pero nos queremos referir a la jornada del día de hoy. Jornada memorable, les decía. Como hace 207 años exactamente, hoy el pueblo de Venezuela salió masivamente a reafirmar nuestra independencia y además a rechazar el intervencionismo, condenando a los cipayos nacionales y al puñado de traidores que casi 200 años después intentan convertir a nuestra patria en una colonia imperial. Pero eso no sucederá. Todo lo contrario. Pudiésemos comparar la actividad de hoy con más de centenares y docenas de actividades de marchas, concentraciones que hemos hecho en estos 18 años de revolución. Pero sin lugar a dudas, solamente pudiésemos significar la actividad del 13 de abril del 2012, la del 4 de octubre del 2012 y la de hoy que quedará escrita en una nueva página histórica, la del 19 de abril del 2017. Hoy triunfó la constitucionalidad. Hoy triunfó la paz. La paz de un pueblo aferrado a la democracia, aferrado al mandato sagrado originario de esta constitución. Hoy podemos decir, como saldo final, hemos logrado derrotar la espiral de violencia golpista que ha pretendido imponer esta derecha opositora, terrorista, entreguista. Quiero, además, referirme lamentablemente a algunos hechos de violencia que se dieron en la ciudad de Caracas y en el estado Táchira. Hay un video, lo acaba de presentar el compañero Miguel Pérez Pirella. Quisiéramos solicitar que lo vuelvan a colocar. El video de la señora Almelina Carrillo, de 47 años de edad, la trabajadora, que en horas de la mañana iba saliendo allá en la Candelaria a su lugar de trabajo y fue impactada con un objeto, una botella de agua congelada, y le ha ocasionado lamentablemente una fractura abierta de cráneo. A esta hora, la señora Almelina está siendo intervenida. Hacemos votos, aquí están las imágenes. Fíjense, en el momento, en la parte inferior de la pantalla, en el momento que sale la señora, ahí va, es impactada con un objeto lanzado desde un apartamento ya identificado. Fíjense, el impacto y la señora cae. Por fortuna, la señora está siendo intervenida. Su estado es reservado y está viva. Y hacemos votos y rogamos a Dios por su salud y su recuperación. También el caso del joven Carlos José Moreno Padrón, de 18 años de edad. Homicidio ocurrido en la avenida Nauco, en San Bernardino, cerca de la plaza La Estrella. Ambos hechos ocurrieron a la misma hora, a horas similares esta mañana. Pero inmediatamente, pero fue casi que simultáneamente, la derecha quiso y pretendió manipular estos dos hechos condenables, horribles, repudiables, para tratar de decir que se tratan de activistas militantes de la revolución bolivariana que cometieron tales hechos. La persona seguramente que lanzó ese objeto contra la señora Melina lo hizo porque le han incubado ese odio al pueblo que venía marchando en paz a expresar el apoyo a la revolución bolivariana. Pero no solamente él es el responsable directo, sino también el responsable es Julio Borges, que ha transmitido y ha sido recurrente en su mensaje de violencia, de odio, de intolerancia. Él también debe ser señalado, y así lo hacemos responsablemente, por estos hechos, por los mensajes de intolerancia, por empujar a un sector de venezolanos y venezolanas a confrontarse con otro sector de compatriotas. Nosotros siempre hemos respetado y reconocido al sector adversario. Pero esta derecha de dirigentes terroristas han conducido a su gente a la violencia fascista, y es lamentable. También en el caso de la señorita Paola Andrina Ramírez Gómez, de 22 años de edad, hecho ocurrido en San Cristóbal, un homicidio producto de un disparo de arma de fuego. Ya en el sitio están, tanto en el caso de Carlos Moreno como en el caso de Andrina, se encuentran comisiones del 6CPC haciendo el levantamiento, la planimetría, recabando elementos de interés criminalístico, y vamos a dar con los responsables directos, y los responsables indirectos. También es repudiable la declaración del decadente dirigente de la derecha, Enrique Capriles Aradosky, quien tendrá que sostener ante los tribunales las graves e infames acusaciones que hiciese en contra del gobierno bolivariano, responsabilizándonos de estos hechos. Porque detrás de eso sabemos que hay grupos interesados para tratar de venderle al mundo un país en caos para justificar luego la intervención de sus amos. Capriles ha dicho de manera irresponsable conducta que le es propia, porque es una persona fuera de sus cabales, de manera infame, ha dicho que es el gobierno el responsable de estos crímenes. Bueno, tendrá que demostrarlo, y demostrar cuáles son las pruebas sobre las cuales él afirma gravemente, hace estos señalamientos ante los tribunales. Y después saldrá a decir seguramente que es un perseguido. Son gente sin escrúpulos que juegan con el dolor de estas familias venezolanas. Pero también quisiera referirme al no menos decadente y vocero de la derecha, Freddy Guevara, que también hay videos que están robando en las redes sociales donde él directamente dirige las operaciones de los encapuchados y luego dicen que no están con la violencia, que se tratan de protestas pacíficas. Ahí están las evidencias y exhortamos al Poder Judicial, al Ministerio Público, con base a lo que estamos viendo, que cese la violencia, solamente la justicia puede conducirnos a la paz y a la victoria que hoy el pueblo obtuvo expresándose por millones en toda Venezuela. Fue una jornada memorable, histórica, que no va a ser empañada por esta triste y frustrada oposición venezolana. Nosotros vamos a seguir construyendo el futuro de la Venezuela potencia, de la agenda económica bolivariana. No nos van a descarrilar de nuestro propósito de concretar el mandato sagrado previsto en esta Constitución. Hoy estamos más convencidos que nunca de que este es el camino. Hoy hemos reafirmado los millones de venezolanos que salimos a expresarnos libremente que este es el camino para concretar el plan y el proyecto de Bolívar y del comandante Hugo Chávez. Porque mientras más nos atacan, más hay razones para seguir apostando a esta revolución esperanzadora, a esta revolución de los pueblos libres, a esta revolución que se levanta con dignidad y al frente un hijo digno de Chávez, nuestro presidente constitucional, Nicolás Maduro, no lograron derrotarlo ni jamás van a lograr derrotarlo. Y más nunca llegará a este poder esta burguesía traidora. Aquí estará el pueblo de a pie, aquí estará el pueblo chavista, aquí estaremos los hijos y las hijas de Bolívar empuñando la constitución y aferrándonos a la paz. Que viva Venezuela, felicitaciones pueblo glorioso, gloria al bravo pueblo venezolano, felicitaciones a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, a todos los funcionarios servidores que salieron a garantizar la paz, al plan Zamora que sigue activado, a la Policía Nacional Bolivariana, a Protección Civil que la vimos atendiendo a la gente que por razones de odio también las vimos lanzándose al guaire y tuvimos que activar planes de socorro y rescate, de eso se trata. Nosotros respondemos con amor, ante el odio respondemos con amor, respondemos con la Constitución y seguiremos venciendo. Muchas gracias, feliz noche a todo el pueblo venezolano. Escuchaban las palabras del Vicepresidente Ejecutivo de la República quien destacaba el carácter cívico de las fuerzas revolucionarias que el día de hoy tomaron la ciudad de Caracas. Él también ha indicado que se derrotó la espiral violenta y golpista que intentaba imponer la derecha nacional en territorio venezolano y también rechazó que la oposición intentara manipular algunos hechos aislados que se presentaron el día de hoy en la capital. Él hacía referencia al caso de una señora que fue impactada con una botella de agua congelada. Ella en este momento está siendo intervenida, su estado de salud es reservado y el otro caso que se presentó el de un joven de 18 años de edad, un homicidio que se presentó en San Bernardino. El Vicepresidente rechazó estos hechos y que se intentaran relacionar con los ciudadanos revolucionarios. Con esta información nosotros despedimos el contacto con ustedes a los estudios. Adelante.